Amigos, muy buen día. ¿Listos para arrancar un nuevo día? Bueno, lejos de abrigarse, 18 grados en este momento en Mendoza, 14 en Mar del Plata. Era básicamente lo que esperábamos. El Mar del Plata, por la presencia del aire cálido y húmedo que nos iba a acompañar en el día de hoy, que no solamente iba a ser cálido, sino que iba a ser muy húmedo e inestable. Todo eso se mantiene. Así que si tenemos que definir el pronóstico para el día de hoy para Mar del Plata, con esas tres palabras nos alcanzan. Tiempo inestable, con aire cálido y húmedo, le vamos a agregar mejoras temporarias y una temperatura que puede llegar a los 20 o 22 grados en el día de hoy. Pero olvídense del número. El número va a ser anecdótico. El tema de hoy es entender que estamos dentro de esa masa de aire. Borde de un aire que es mucho más caluroso y que sigue como desde hace más de una semana en el norte de Argentina. Nos iban a tocar las migajas de eso. Bueno, es esto lo que está ocurriendo. En lo que tiene que ver con, ah, y la probabilidad de chaparrones y alguna tormenta para las próximas horas. Todo esto alternándose con mejoras temporarias. Eso para Mar del Plata. En lo que tiene que ver con la zona de Cuyo, bueno, está pasando parte del frente frío que esperaba, parte del aire frío en altura. Así que hoy el día se va a dividir en dos partes. Durante la mañana, desde ahora y durante la mañana, los 18 grados que tenemos ahora, tiene que ver con el viento sonda. Así que durante la mañana ese fenómeno va a estar presente con intensidad entre moderada y regular. Es decir, viento de entre 20 y hasta 40 kilómetros por hora y una máxima que se va a ubicar por los 23 grados aproximadamente. Y después del mediodía, lo que vamos a notar es que el viento también se mantiene fuerte, pero que vira. Rota al sector sur, empieza a llegar desde ahí y empieza el enfriamiento. Pero atención, va a ser un enfriamiento paulatino, suave y moderado. De modo tal que para el día de mañana la temperatura va a bajar, pero va a bajar solo a 17, 19 grados. Esto es todo. Los espero en la radio, los espero en los distintos momentos en que nos podemos encontrar y en los distintos canales, por lo que también podemos encontrarnos. Hasta la próxima. Gracias.